Para saber si dos fracciones son equivalentes, en este caso 4 veinteavos y 3 quinceavos, solo tienes que multiplicar en diagonal. Así, 15 por 4 sería 60. Ahora esta otra diagonal, 20 por 3, 60 también. Y como salieron iguales, entonces la respuesta es que sí. Estas dos fracciones sí son equivalentes. No olvides que si es que acá abajo te salen diferentes, subirá, puesto que no, pero en este caso sí lo son.